Vamos a seguir gozando, la gente de WhatsApp no goza, porque tú lo veías, aquí es el Tegolazo, esto se llama Loco por ti, báilalo, Caribeña Caribeña, se cena por todo el Perú, y con la sociedad Y ves que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti Corre que enteraste tú, que pase el viejo así, diciendo que te querías Corre que puedas así, con mi sincero amor, te has perdido enamorando corazón Buenas divas, chévere, chacón Diles que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti Corre que me gasté, que pase tiempos, diciendo que me querías Corre que puedas así, con mi sincero amor, te has perdido enamorando corazón Y la mano para arriba está en el mundo con la espalda, palmas arriba está en el mundo en el hogar Y la mano hacia arriba, macho, vamos así gozando Perú Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Cupita Diogo, Walter Medina, 15 de marzo Y ves que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti Corre que negaste tú, que pase el viejo así, diciendo que me querías Corre que puedas así, con mi sincero amor, te has perdido enamorando corazón Ahora es Ahora es Diga mi cumbia Para Huila de Italia Es parte de aquí, con mucho amor La gente de Milano ¡Familia Montañez! ¡Familia Montañez! ¡Familia Coyante de mi amigo Choni! ¡Muchas gracias por venir! ¡Eso sí! ¡Familia Bernal! De parte de Freddy Bernal, para su viejita señora Elí ¡Familia Montañez! ¡Familia Montañez! ¡Luchita Claros! ¡Familia Montañez! ¡Para Lucita Claros! Gracias.